No me acuse, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad, de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo memoria, de verdad Yo soy Candela, de verdad, yo soy Candela, de verdad Yo soy Candela, de verdad, yo soy Candela, de verdad Yo soy Candela, de verdad, yo soy Candela Yo soy Candela, que baila de verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!